Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, son exactamente las 7 de la mañana, la temperatura en los 22 grados centígrados, la puntualidad es virtud de Reyes y estamos en punto de las 7 en Red 12 los hechos a detalle edición 321, hoy en el estudio contaremos con la grata presencia de la licenciada Elsa Mireles que no consigue trabajo, como que no tiene chamba, pues hay otra oportunidad de trabajo para usted esta semana, ya le diremos donde esta empresa es bien buscada por todos los que andan buscando trabajo y los que tienen trabajo, me refiero a Constellation Brands, así que va a estar interesante la propuesta de trabajo que trae la licenciada Elsa Mireles, también tendremos a la licenciada Sandra Belén Jara con el tema de la violencia familiar y le vamos a presentar el violentómetro, o sea, cuáles son los acontecimientos que más se registran en casa, además el día de hoy hablaremos del tornado que se registró en los dos Laredos, estuvo muy feo, la verdad, muy feo, imágenes para usted, también los suicidios, un tema que lamentablemente se sigue incrementando y también, por supuesto, la presencia de nuestros amigos del Carl's Jr., ay papá, hoy nos tocó, sí señor, otra vez, 7-2 en la mañana, bienvenidos, esto es Red 12, los hechos a detalle, ¿sabe qué? Así comenzamos. 7-2 en la mañana, un gusto saludarle nuevamente y darle la información, todos los detalles. En esta mañana de lunes iniciamos con una temperatura en este momento en los 22 centígrados, es una temperatura templada y en el sur de Texas una mañana un poco más fresca. Todo del río Ubalde, San Antonio se encuentra en los 18 centígrados y justo en Ubalde se encuentran precipitaciones en este momento, la condición de cielo es mayormente nublado y en la región carbonífera hay cinco manantiales, una mañana templada en los 20 centígrados. Esta tarde se esperan precipitaciones en el sur de Texas, le comento que como temperatura máxima oscilará entre los 27 y los 28 centígrados, se esperan tormentas eléctricas y para la región carbonífera y cinco manantiales, una temperatura un poco más elevada entre los 28 y los 29 centígrados, cabe destacar que también se esperan precipitaciones y en nuestra ciudad de Piedras Negras un cielo nublado, una temperatura máxima esta tarde alcanzará los 28 centígrados, también hay un 30% de probabilidades de lluvia. La actividad que vamos a estar viendo de estas lluvias será a partir de la una de la tarde cuando sea más intensamente. Precisamente esta noche desciende la temperatura en los 22 centígrados, le comento que también desciende este porcentaje a un 20%, pero se mantienen estas lluvias también para el día de mañana en una temperatura máxima en los 30 centígrados y el porcentaje de lluvia será en un 40%. Hay personas que gustan de estos días nublados con estas lluvias, le tengo buenas noticias y le adelanto nada más que el resto de esta semana se disiparán estas lluvias, así que para las personas que disfrutan de estos días, le digo que el día de hoy, el día de mañana estaremos esperando precipitaciones y tormentas eléctricas. Hasta el momento ya lo sabe, este es mi reporte del pronóstico del tiempo y le invito a que se quede con nosotros aquí en Red 12, los hechos a detalle. Mi nombre es Leslie de la Garza y nosotros somos la autoridad en el tiempo, muy buenos días. Siete de la mañana con cuatro minutos, la temperatura en piedras negras, 22 grados en tiros, perdónen la pregunta, pero ¿quién ganó ayer? Ganaron las chivas rayadas del Guadalajara, por supuesto, estamos en la gran final contra el equipo de los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ya tendremos los detalles un poquito más adelante, porque la final será de pronóstico reservado, sí señor. Escríbanos al 878-122-2222, aparece en pantalla, ese es nuestro centro de mensajes, escríbame. ¿Qué necesita, asistencia en qué? ¿Quiere que hablemos con ecología, que hablemos con Comisión Federal de Electricidad, que hablemos con obras públicas, que hablemos con seguridad pública? ¿Qué necesita usted en esos sectores donde usted vive? ¿Qué es lo que usted requiere? 878-122-2222. Hoy analizaremos un tema sobre algunos talleres de automóviles que lamentablemente creen que la banqueta y parte de la calle pertenece a ellos y lo utilizan como estacionamiento, revisan los coches ahí a mitad de la calle. Pues hablamos con Gerardo Velázquez y le tendré una nota al respecto sobre un taller que afortunadamente va a ser sancionado, un taller que se ubica en la Colonia Central. Si usted tiene conocimiento de un taller que esté utilizando la banqueta o la calle para hacer la compostura de los automóviles, díganos en dónde es y mandaremos a nuestros reporteros hasta ese punto. 7.05 en la mañana, Centro de Mensajes, 878-122-2222. Vamos directamente a lo que publica el periódico Zócalo porque en Coahuila, no señor, en Coahuila no se lee el periódico, en Coahuila se lee... ¡El Zócalo! Es correcto, en Coahuila se lee el Zócalo y el día de hoy amanece con esta clase de portada Tornado, Mortal Azota, Nuevo Laredo y en la parte izquierda las chivas rayadas del Guadalajara, el equipo de México por el título histórico en contra de los tigurillos. Así dice la portada del día de hoy, lista la gran final, las chivas, el equipo de todos contra los tígeres, el equipo de Hugo Agundis, desinflado por cierto. Preocupa ola de suicidios, ayer dos se quitaron la vida, oiga este tema de los suicidios de verdad, qué triste, qué lamentable que se siga incrementando esta cifra y no veo una campaña alguna por ningún lado, por ningún lado ver algún desplegado por parte de las autoridades, no del municipio, a nivel federal y estatal, que digan, a ver, estos son los síntomas o estos son algunos de los rasgos, o así puedes identificar tú un suicidio, etcétera, algo así. No vemos por ningún lado, preocupa ola de suicidios, ayer dos se quitaron la vida, presenta a Sonia, quinto eje de su campaña, realiza a Larisa Montiel, volanteo en la macroplaza, estuvo acá Javier Guerrero García, no vino el bronco porque no pudo aterrizar su avión y este tornado mortal que azotó Nuevo Laredo, destrozó el puente internacional para que vea que el clima no tiene palabra de honor, genera Coahuila mayor seguridad, en fin, muchas cosas que puede leer usted hoy en periódico Zócalo, adquiéralo y una vez que lo adquiera recorte ese cupón para que participe en el super sorteo el 14 de diciembre, super sorteo Zócalo, un automóvil último modelo, una sala y una recámara cortesía del periódico Zócalo, 7 con 8 en la mañana, la temperatura en los 22 grados centígrados, ya se aproxima el aniversario de Piedras Negras, no se pierda un programa especial que tendremos del aniversario de la fundación de Piedras Negras, el protagonista obviamente nuestra ciudad, nuestro municipio, cómo ha crecido, cómo se ha desarrollado, cómo iniciamos Piedras Negras, cómo comenzó Piedras Negras, de esto y mucho más tendremos un programa especial con nuestro buen amigo el profesor Otto Chover, quien nos habla precisamente de las efemenias. ¿Qué tal amigos televidentes? Buen día, hoy es 22 de mayo y en la historia de Piedras Negras la empezamos a contar a partir de 1969, ¿qué pasó en ese entonces? El Cabildo acuerda que la avenida que tiene dos nombres, Emilio Carranza y Lázaro Cárdenas, se llame como este último. Este acuerdo no prosperó a pesar de estar aprobado. En 2013 se inaugura la primera terminal urbano de transporte en terrenos del Centro Comercial Gutiérrez, su cruzal plaza, sobre la avenida Dr. Lázaro Benavides. En Coahuila, en 1847, llegan a Saltillo tropas norteamericanas de invasión para reforzar su guarnición. En el ámbito nacional, en 1824, la provincia de Durango se erige en estado, siendo la entidad número 17 en formar parte de los Estados Unidos mexicanos. En 1856, nace en Ocozocuautla, estado de Chiapas, Emilio Rabasa Estebanel, quien fue un destacado jurisconsulto diplomático, político, literato y novelista de ideas liberales. En 1902, muere en la Ciudad de México el general Mariano Antonio Guadalupe Escobedo de la Peña, más conocido como general Mariano Escobedo, que fue un destacado militar defensor de la soberanía nacional, en las guerras de reforma, de intervención francesa y en las del Imperio de Maximiliano. Sus restos descansan en la Rotonda de los Hombres Ilustres. En 1909, a iniciativa de Don Francisco I. Madero y de Emilio Vázquez Gómez, se funda en la Ciudad de México el Partido Antireleccionista. Su lema, sufragio efectivo, no reelección. En 1923, muere en la Ciudad de México el ilustre periodista, político, abogado, profesor y literato, José López Portillo y Rojas. Para Red 12, Otto Chaubert. 7 de la mañana con 11 minutos y la temperatura en Piedras Negras, 22 grados centígrados. Vamos a la sección deportiva con el profesor Ernesto Ramírez Rueda y el triunfo de las chivas. Adelante, maestro. 7 con 11 de la mañana, amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, triunfo. Bueno, ganamos. Empataron, mejor querrás decir. ¿Ustedes dónde viste el partido tú? No, no lo vi. ¿En las gradas? No, no lo vi. Es que ustedes no pasaron. No iba a estar. Claro que por supuesto que desde luego no iba a estar perdiendo el tiempo. El día de ayer, mira. En las gradas. Cuando en América no pasa liguilla, ni mucho menos a la final, se termina el fútbol para nosotros, no perdemos el tiempo. Nos preparamos para el siguiente torneo. Así de sencillo. Ganamos. O sea, empatan en el de ida y empatan en el de vuelta. Y nomás porque tuvieron una mejor posición en la tabla, están en la final. Ah, pero a eso le llaman ganar. Felicidades. El trabajo se hizo en la temporada. Permíteme, permíteme, déjame trabajar. Pásale las gradas. 7 con 12 de la mañana, después de este momento bochornoso. Vámonos con la información deportiva. Bochornoso y el aguacero, todo lo que dan allá afuera. Oye, bueno, gracias por estar con nosotros. Y bueno, esperando que haya pasado un fin de semana agradable bajo la lluvia. Bueno, la información deportiva está más que lista. ¿Dónde? En periódico Zócalo. Porque recuerda que en Coahuila, en Coahuila no se lee el periódico. En Coahuila se lee... ¡El Zócalo! ¿Y estamos en dónde? En la gran final. ¡Ah! No, hombre. Pésame el teléfono, quiero verlo, quiero verlo. Mira, abre la toma, por favor. Aurora Sandoval, ya no estén de ardidos. ¡Ah! Con los chivas y ya. ¿Aurora? Aurora Sandoval. Felicidades, señora Aurora. O señorita. Ya, ya, mira, ni sabes. A ver, no, pues mira, aquí está, ya ve. ¡Ah, hombre! ¡Ah, doña Kika! Felicidades. Felicidades por su empate y porque ya están en la final. Felicidades por su empate. Bueno, pero el Coahuila lo presenta hoy en primera plana. Bueno, definitivamente ya está lista la gran final del fútbol mexicano entre el rebaño sagrado de las chivas, que con empate ya están en la final. Bueno, disfrutarán esta gran final. ¿Ante quién? Aguas. Aguas. Ante el campeón que viene de menos a más, los Tigres de Ciudad Autónoma de Nuevo León, encabezados por el Tuca Ferretti. ¿Cuántos goles metieron, mi querido productor, en esta liguilla? En lo que va de la liguilla, llevan 10 goles, ¿eh? Llevan 10 goles en lo que va de la liguilla. A ver, a ver cómo le va a hacer la chivas. Y te voy a decir por qué. Porque chivas ahorita es un hospital, compadre. Hay que reconocerlo. Que también traen buenos jugadores. Y mira, también, también. Hay jugadores que están en la banca que van a aprovechar la oportunidad. Es un escaparate para ellos. Así es que, bueno, va a estar... Dice mi productor que nadie conoce a los jugadores de la banca de las chivas. Mira, mi productor, yo no diría eso porque a lo mejor te vas a dar cuenta de quiénes son. Va a estar interesante, va a estar interesante. Hay que reconocer. Solo dos mejores equipos del torneo. Nadie le regaló nada. Bueno, a las chivas la posición en la tabla. Pero los tígeres, ahí están, ahí están. Agónico triunfo de los Celtics. Ándale, oye, se pone interesante ante el campeón Cavaliers por 111 a 108 dentro de las finales de conferencia de la NBA. Además, en páginas interiores, viene información. Oye, ayer, ¿qué gráficos vienen en el periódico de Zócalo? Porque, pues ayer, obviamente, bajo la lluvia, ¿no? Se jugó el fútbol americano de la FAIN por allá en la región carbonífera ante unos campos, mi querido Teto, o sea, inundados. Sabemos que el fútbol americano, oye, no se suspende. Oye, pero el día de ayer también en la macroplaza, el Tochito también, compadre. El Tochito así se juega. O sea, exponiendo a los jugadores a un trueno, un relámpago. Y mientras no haya truenos, no pasa absolutamente. Ándale, bueno. Oye, pues hasta meteorólogos salieron, porque, pues, ¿cómo vas a hacer los truenos nuestros pronostican? Pero, bueno, tenemos imágenes también del día de ayer en donde la macroplaza estaba jugando Tochito bajo la lluvia. Oye. No, hombre, compadre, sacamos, sacamos el impermeable. Pues sí, dije yo, yo no, oye, yo no me voy a quedar en la casa aburrido a ver el fútbol. No, mejor no juego a trabajar. De esto y mucho más tenemos hablando en nuestro segmento deportivo 7 con 15 de la mañana. Vámonos rápidamente a una pausa comercial, pero no me le cambie. Usted está en sintonía correcta de Super Channel 12, el canal, el canal de las noticias. Gracias, felicidades a todas las chivas, felicidades a todos los tíderes y que gane el mejor. Ya sabemos, mientras no juegue papá, aprovechen. Pausa, regreso. Muy buenos días. Estoy muy orgullosa de ser coahuilense. Y México tiene mucho que ofrecer. Es mi derecho, por eso voto. Coahuila es mi hogar y hoy Coahuila y México nos necesitan. Las elecciones las hacemos todos. Es importante conocer a la persona por la que vas a votar. Participen todos. Y no vendan su voto. A los que están fuera de México, aguanten. Aquí está México, estamos con ustedes. Instituto Nacional Electoral, INE. ¿Hace cuánto no sentías esta unidad? La que ha logrado que valores tu país, tu cultura, tus valores, tus tradiciones. Que pongas a México primero. Hoy más que nunca sabes que tu dignidad no tiene precio. Que tus derechos no son negociables. Que no hay monto que valga tu orgullo. Que tu integridad no tiene precio. Tu voto tampoco lo tiene. No lo vendas. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. He recorrido Coahuila incansablemente. Y todos los coahuilenses estamos de acuerdo en que no queremos que regrese la violencia. Voy a poner toda mi experiencia y carácter para mantener la paz. Con inversión tendremos más empleos y mejor pagados. Nadie se quedará sin estudiar por falta de recursos. Y todos tendremos acceso a medicamentos. Yo sí sé cómo hacerlo. En Coahuila nadie estará por encima de la ley. Menos política y más carácter. Es lo que Coahuila necesita. Soy Miguel Riquelme, tu próximo gobernador. Ustedes los jóvenes son el presente. Sus ideas y conocimientos sobre la nueva tecnología van a poner a Coahuila a la vanguardia. La economía naranja es no tener límites. Es darle rienda suelta a tu talento y a tu capacidad. Por eso, en el gobierno del cambio vamos a impulsar a los jóvenes que van a poder competir contra cualquier joven de cualquier parte del mundo, de tú a tú. En mi gobierno nadie se va a quedar rezagado. Les doy mi palabra. Cambia Coahuila. Tu vida cambia. Memo Anaya. Gobernador. Una bala perdida. Entra hasta el hogar de su casa. Buscaban a mi esposo. Se lo llevaron. Desgraciadamente a los tres días la perdimos. Desapareció. Nadie supo dónde quedó. Váyase, mija. Váyase por sus hijos. Y yo les decía, ¿y ustedes, papás? Hoy están más seguros. Yo votaría por Riquelme. Tenemos lo que hoy tenemos por el ingeniero Riquelme. Soy Miguel Riquelme, tu próximo gobernador. Miguel Riquelme, tu próximo gobernador. Con una visión distinta de las cosas, haré un gobierno diferente. Me evaluarás cada dos años si no apruebo renuncio. Desde sus escritorios y sus lujos, los otros candidatos no ven las necesidades de la gente. Nuestra realidad, la abundancia de pocos, se finca en la desgracia de muchos. Los contrastes no solo son económicos, son también sociales y hasta ecológicos. Es tiempo de las mujeres. Rescatemos Coahuila. 7 de la mañana ya con 19 minutos y la temperatura en Piedras Negras 22 grados centígrados. Los leo algunos de los mensajes que nos hacen el favor de enviarnos a través de nuestra página del Facebook. Muchas gracias a las personas que ya nos escriben. De verdad, gracias por su confianza. Dice uno de ellos, bueno, nos mandan una fotografía. Buenos días, Héctor Sergio. Así fue el juego de águilas contra Cheyens ayer, domingo en Sabinas, con un aguacero brutal. Yo no sé si esto de verdad sea un riesgo para los muchachos, una fractura. No, deja tú un trueno, etcétera. Esto es grave. Nunca, quizá nunca se ha prevenido ese tema, ¿eh? Y siempre se ha jugado con lluvia el fútbol americano. Pero habría que ver. Buenos días, ¿me podría decir en qué cayó anoche el Zodiaco? Con todo gusto ahorita le decimos otra fotografía. Hola, muy buenos días. Esto es lo que pasa cada vez que llego aquí en Nava. La entrada de la técnica 90 se cubre por completo. Es un caos en la entrada y en la salida. Ya se les ha hecho un llamado a las autoridades municipales. Y solo queda como promesa de campaña. Como padres, ¿qué podemos hacer? Pedimos ayuda por el bien de nuestros hijos y de nuestros maestros. Y sí, es correcto, ¿eh? Qué bárbaro. Es una alberca lo que tienen allá en esta escuela de Nava, la técnica 90. Muchas gracias por su mensaje, señor. Ahorita subo las fotos. Buenos días. Saludas, ¿para qué se enojan? Como quiera vamos a quedar campeones. Arriba las chivas. Es correcto, señora. Tiene usted razón. Qué bueno. Saludos para Ramírez, que no se enoje. Mejor que diga buenos días. Dice, ¿ganamos? No vi a qué horas jugaste, qué camiseta usaste. Oíte, ¿por qué te enojas? Has de ser americanista. Dice, hola, muy buenos días. Me podrán felicitar a Madaya Aguilera Bernal, que está cumpliendo 11 años. Que Dios la bendiga, la queremos mucho. Felicidades. Jugamos porque la porra también juega. En referencia a los negocios que utilizan la vía pública como extensión en las instalaciones. Bueno, hay una calle con autos y camiones que llevan las refacciones y solo un carril para transitar de ambos sentidos. No se vale a todos. Les exigen las placas. Gracias. 721, Salvador González. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Dónde te encuentras? Hola, ¿qué tal, mi estimado Héctor Sergio Barbosa Ruiz? Muy bueno. Qué ganas de andar amargando el día. Héctor Sergio, ya te escuchaba ahí leyendo los mensajes que le hacía. Como dicen, está bueno, hombre. Saludos, te saludo con mucho gusto. Oye, chava. ¿Cuándo? ¿Tú dónde lo viste? En las gradas, ¿verdad? No, no, no. Yo me lo pasé viendo películas, mi hermano. Sí, pues es que como no pasaron. El día de ayer estaba, así como el día de hoy, está como para no salir. Es correcto. Para los que no trabajan, bendito sea Dios a los que no trabajan. Es cierto. Que trabajamos, acá andamos, ¿eh? Cambiándole las calles de Piedra Negra desde muy temprana hora, antes de que alcance el gallo. Nosotros ya andamos recorriendo las calles de esta frontera con la única intención de acudir al llamado de usted, que nos hace a través, precisamente, del centro de mensajes, el 878-122-22-22. Mira, te comento que nos encontramos aquí en el cruce de las calles Victoria, que es esta la principal cruce con calle Colón. La que viene de allá del centro es la calle, precisamente, la calle Colón. Y en este cruce de vialidades, a mis espaldas, se encuentra marcado el número 811 de esta vivienda construida a base de ladrillos, a la que vemos a mis espaldas, precisamente. Bueno, los vecinos de este sector, de esta colonia, del sector centro, ya nos informaban de un problema que tienen, no de ahorita, es un problema ya de mucho tiempo. La familia que vive en este numeral 811, al interior de la vivienda, tiene cerca de 11 a 15 perros que cuidan ahí, precisamente. Que, que el paso del tiempo, si se encuentran un perrito en la calle, lo recogen y vienen y lo dejan aquí. Son 11 a 15 perros. Pero eso no es el problema. Ahí pueden hacer cualquier actividad. Si les gustan los perros, no hay ningún problema. El problema es cuando empiezas a afectar a los vecinos que viven a tu costado. Pues resulta que el propietario del 811 no les tiene una limpieza adecuada a estos animales de compañía. Tienen muchas heces secales al interior de la vivienda. Huele mucho. Hay un fétido olor que despide de esta vivienda. Por lo que los vecinos ya no saben qué hacer. ¿Y por qué no saben qué hacer? Porque ya notificaron al departamento de inspectores. Vinieron los inspectores a este domicilio. Platicaron con el propietario. Pues de primero sí se quitó el problema. Pero otra vez vuelve a surgir este problema de los malos olores que se despiden de este domicilio. Y así como dicen los vecinos, oye, ¿qué hacemos en ese sentido? Estuvimos tocando la puerta hace algunos minutos. Nadie salió. Quiero pensar que están dormidos todavía. Vamos a insistir un ratito más para ver qué nos pueden informar los propietarios, los vecinos de este sector sobre este tema. Pues que caray, hombre, como ellos dicen, oye, ¿qué hacemos ante tantas heces secales? Porque los perros hacen de sus necesidades. La cuestión es aquí que no les mantienen una limpieza adecuada y por ello la molestia de quienes viven a un costado, quienes viven en el perímetro del 811 del sector centro de piedras negras. Sí, es correcto, Salvador. No hay problema cuando tú tienes perros. El problema es cuando hay más gente ya involucrada o cuando afectas a terceros. Ahí empieza el problema, Salvador. Lo dices y lo dices bien. Así que, sobre todo porque no es, chava, una instalación adecuada. Estás en una colonia y es muy molesto escuchar a los perros estar ladrando en la madrugada. O en un domingo, como bien lo mencionas, quieres descansar y los perros están ladrando. No tenemos nada en contra de los animales, por supuesto que no. Nos sumamos a estas campañas, pero también hay que contar con las instalaciones correspondientes para atender a tanto perrito que anda suelto en las calles de piedras negras. Chava, estaremos pendientes de tu reporte en punto de las 8.30 y a las 12 en el reportero urbano. ¿Te parece bien? Exactamente. Con mucho gusto atendemos las quejas y denuncias. Como siempre lo comentamos, pónganos a chambear. Muévanos en las calles de piedras negras. Ya sabes que tenemos este problema, se nos cae este árbol por las lluvias. No podemos transitar por la calle porque no tenemos pavimento. Vengan y chequen ahorita que está el problema de la lluvia, para que vean cómo se pone mi calle, cómo se me mete el agua a mi casa, o el problema con los árboles, que ya se me derrumbó un brazo de un árbol. Todos estos problemas, ¿ahora es cuándo? Ahorita que está esta lluvia, como decía nuestro productor, esta lluvia que nos está mojando bien rico. Pero aquí andamos desde muy temprana hora. Y bueno, usted tiene la última palabra. Es correcto. Muévanos en las calles de piedras negras. Pónganos a trabajar, mi chava. Te agradezco mucho el enlace. Buenos días. Ándale pues, buenos días. 7.26 en la mañana. Dice, buenos días, saludos para Red 12 y para Chavita, y para reportarle a un perro en la colonia Cumbres, que no vive nadie en la casa, pero ese perro hace ruidos muy feos todo el día y nos molesta a los vecinos. Por favor, la señora Hurtado, que lo retire o que le ponga atención. Ella tiene la panadería La Fe. Ahí está otro mensaje. Ah, bueno, esta es una fotografía de otro perrito que anda deambulando por ahí, por las calles. Nomás para decirle, Lick, mire, los de la cervecera que le encargo a mi hijo, Juan Ángel Casas, ya metió solicitud, ya fue varias veces y no le han hablado. Ok, esto lo voy a ver a las 8 de la mañana, el tema de la bolsa de trabajo en Consolation Brands, el de la cervecera, viene Elsa Mireles y vendrá el representante precisamente de Consolation a platicar con nosotros, hay oportunidad de trabajo. De eso a las 8. 7.27. Mire lo que pasó el día de ayer en Nuevo Laredo y en Laredo. En los dos Laredos esto fue lo que sucedió. Estas imágenes de verdad que son impactantes, como un árbol de raíz. Se sale y le cae a este vehículo un video tomado precisamente por el propietario. Ahí vemos que lo está tomando dentro de la casa. Vea la fuerza del viento, cómo saca a este árbol y lo, pues, se cae en frente de... Mire nada más, ahí va, mire, de cómo sale el árbol, vámonos, de raíz, así de fuerte estuvo este tornado, azotó Nuevo Laredo, destrozó el puente internacional, severos daños en los municipios y condados en ambos lados de la frontera, vemos estas calles inundadas, vea la troca, una troca, cuatro puertas, llanta de migajón grande, alta, para que usted se imaginen la troca, que me escucha en radio, por eso hago esa descripción. Y luego acá en una gasolinera, en un entronque, también hay inundación, el agua pasa, las banquetas y lamentablemente este tornado que azotó los dos Laredos dejó a una persona sin vida, caen los cables de luz y esta persona tristemente caminaba por ahí, le cae el cable y se electrocuta. Un tornado que azotó el día de ayer, Nuevo Laredo, y hay una persona muerta. El SAT determinó el cierre temporal del cruce fronterizo más importante en América Latina por los daños sufridos y esa sí es una nota muy fuerte. Camiones volcados, así como si fueran de plástico, como si fueran de cartón, los camiones, las cajas de los trailers, las destrozó. Vea cómo quedó la aduana y esta nota es importante. Si usted es comerciante, si usted tenía algún trámite, si usted es agente aduanal, la aduana de Nuevo Laredo, que es la más importante de América Latina, está con labores suspendidas. Ahí están las imágenes desgarradoras de lo que hizo ayer el tornado en los Laredos. Gracias por estas imágenes. 729 dice Dalia Pérez, buenos días, saludos desde San Antonio. Yuye Rubio, felicidades por tu programa. Lo miro desde Nuevo Orleans, Luisiana. Feliz día. Gracias. Aurora Sandoval, que ya no estén de ardidos, ya ganó las chivas y ya. Ahí te hablan Ramírez. Hugo Reyes, ya se puso el traje de tigres, el americanista. Ahí te hablan Ramírez. Te digo que te pones a modo, mi hijo. Pati Avilés dice, hola, hola Pati, ¿cómo estás? Qué gusto que nos escribas a nuestro centro de mensajes del Face. Vamos con los mensajes. Dice, este perrito está todo roñoso en la calle Itzla Sigual, 2214 en la colonia Valle del Norte. Le mando la foto a nuestra buena amiga de Amor Canino. Dice, otra fotografía de un perrito que está amarrado en una casa. El perro está en la calle Tehuantepec, Colonia Cumbres. Muchas gracias. Molesta por sus quejidos. Imagínese el perro solito amarrado dentro de esta casa. La casa es, dice la dirección. Si me puedes mandar la dirección con todo gusto, ¿eh? Ah, Tehuantepec, calle Tehuantepec. Gracias, ya vi. Dice, no hay luz en el paseo de la hacienda. Favor de venir a checar eso. Paseo de la hacienda, Comisión Federal. No tienen luz. Otro mensaje. Manden a alguien que lo saquen o que lo alimenten. Un perro que está en la calle Tehuantepec, Colonia Cumbres. Un perrito está adentro de una casa, está amarrado, está solo, no tiene ni qué tomar, ni qué comer. Obviamente se queja, está llorando. Pues los mismos vecinos, hombre, no esperan a que llegue la dueña. Métanse si la casa está abandonada. También hay que poner de nuestra parte. Dice, las hurracas de la América, ¿en dónde están? Arriba las chivas, dice el mensaje. Hay un taller mecánico en la segunda calle de la entrada al Edén y es un peligro porque hay muchos niños y uno no los mira a dar vuelta. Bueno, ni vuelta puede dar uno. Buenos días, Héctor Sergio, ¿dónde están los 49 médicos que dicen los anuncios? Va uno al seguro y dicen que no hay, que andan de vacaciones, ni checan a uno, nos dan puros calmantes, por eso uno se muere. Dice, atención, eso es lo que debe ver el presidente como derechohabiente, merecemos atención, muchas gracias. Pues no tanto el presidente, en todo caso el seguro social, pero bueno, ahí están los mensajes, muchas gracias y siguen llegando más mensajes. Hago una pausa, 7.32, regreso con un tema muy delicado y de verdad como padre de familia hay que poner mucha atención en nuestros muchachos. Otro suicidio y piedras negras. Un joven de 18 años se quita la vida. Creo que este tema del suicidio va tomando fuerza y más fuerza y más fuerza y los muchachos en lugar de encontrar una respuesta en la familia, están encontrando la respuesta en ellos mismos, en el suicidio. Se quitan la vida, 18 años y otro en la cuña, un chofer de 32 años, tuvo problemas con su pareja, dejó que se bajara el pasaje y se quitó la vida en el camión que conducía. Dos suicidios. Ese tema cuando regresemos. Únete con cimas en el ahorro de agua. Por ello te invitamos a utilizar en tu inodoro nuestras pastillas para detección de fugas que podrás obtener en nuestras oficinas. Para utilizarlas, revisa que el flotador y la válvula de tu sanitario se encuentren en óptimas condiciones. Coloca la pastilla dentro de la cisterna y espera de 15 a 20 minutos. Si el agua de la taza cambia de color, es porque existe una fuga y es preciso repararla. Así obtendrás ahorros en tu recibo y juntos cuidaremos el líquido que mantiene la vida. Fuerte en protección civil, con la construcción de la Central de Bomberos Centro Histórico, regresan los hebres de esta corporación al primer cuadro de la ciudad para proteger y servir a los nigropetenses. Este moderno edificio cuenta con ambulancia, máquina extintora y un vehículo de ataque rápido que brindarán mayor eficacia en la respuesta a las situaciones de emergencia en los sectores aledaños. Así, tú y tu familia dormirán tranquilos. Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras. Guane, si me gusta. Te invitamos a estudiar en nuestra universidad. Guane Campus Piedras Negras, que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años, universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. Guane, si me gusta. Echale, échale, échale. Egasco. Echale, échale con confianza. Echale, échale, échale. Egasco. Echale, échale con confianza. Carga y gasolina con la garantía que damos calidad en el servicio que se brinda. Echale, échale, échale. Egasco. Echale, échale. Egasco. Donde se genera confianza. Egasco. ¿No es así? Bueno, estamos acá con la plática del equipo de Dios, que son las Chivas Rayas del Guadalajara en contra de los Tigres. Y andan apostándome acá, gente acá del WhatsApp, mis amigos. Un saludo para Héctor Salas, que también es Tigre. Raúl Vela también es Tigre. gracias Raúl, están fritos hombre, están fritos, pero bueno me voy a esperar al juego, no voy a decir nada, el que quiera apostar échale, dice hola Héctor Sergio en la clínica 11 solo hay un médico un oftalmólogo y lo hacen garras en turno de la tarde, fíjate nada más citas no hay hasta el año que viene ¿cómo? pues estamos a mayo ni siquiera la mitad del año y ya no hay citas para este año ¿cómo? no puede ser esto tantas promesas de candidatos, que bárbaro buenos días, estoy viendo las noticias de la aduana en Laredo, que triste situación todo fue destrucción material, mal hubiera sido que hubiera pegado en alguna colonia agradecemos a Dios, no pegó en las familias, lo material de la aduana se repone estoy de acuerdo con usted totalmente de acuerdo, dice hola muy buenos días buenos días, gracias Héctor Sergio, que se arrime la perrera por favor, en la calle Tehuantepec, Colonia Cumbres con todo gusto, licenciado Héctor Sergio, Menera y el doctor Nacho, la amistad de ellos sería por enfermedad, no, Nacho no es doctor Nacho no es doctor dice, o porque es un amigo han traído muchas broncas la última semana en la cantinita queremos, no queremos otro Reynosa, Tamaulipas, cuiden su voto gracias, no, Nacho no es doctor yo fui a sacar una cita a la clínica 11 y no hay citas en la clínica 11 dice un saludo para la raza de los espejos y luego dice, preparen el uniforme para el domingo urracas y mandan una una fotografía te la voy a mandar productor está muy buena esta fotografía muy buena, no la voy a platicar ahorita la vamos a poner gracias por por la foto híjole se pasan Héctor Sergio, buenos días nosotros anduvimos el sábado cerca del Laredo y así estaba el cielo y si, estaba muy nublado la verdad muy nublado el cielo ya la tienes la foto mira, vamos a ver esta fotografía Ramírez, que bueno que llegaste con la fresca de la mañana mira la foto que te enviaron eh tígeres de la América así están los ahorita tienes tu sección permíteme muchacho 7.37 en la mañana bueno vamos a cambiar de tema ya vamos a dejar el tema chusco el tema este de la América y de Chivas y de tígeres y todo esto 7.37 en la mañana mire el fin de semana en el noticiero de la mañana platicamos de los suicidios y de como estamos delegando responsabilidades como padres de familia que ya no tenemos contacto directo con nuestros hijos que se han perdido los valores que no hay campañas de concientización que no hay campañas de valores eh tristemente el número de suicidios en nuestra ciudad se incrementa y en Acuña también vamos con el primero de ellos un joven 18 años se suicidó en la colonia Lázaro Cárdenas un joven 18 años militante del partido joven decidió quitarse la vida de su domicilio en la colonia Tierra y Esperanza debido a que se encontraba deprimido José Armando García Riojas 19 años fue a encontrar la mañana del domingo colgando en su domicilio en la calle Tehuatihuacán 1634 de acuerdo al reporte de la policía investigadora del estado que acudió a tomar conocimiento de estos hechos Edith de los Santos agente investigador del ministerio público nos informa así es aproximadamente a las 10 de la mañana en la colonia Ampliación Tierra y Esperanza se toma conocimiento de una persona la cual se privó de su vida ¿quién lo localiza? lo localiza la suegra es un familiar de él y ella da conocimiento a la policía ¿se están haciendo las investigaciones? claro que sí se están haciendo las investigaciones correspondientes así mismo se está esperando para que vengan para la devolución del cuerpo con imágenes e información para Superchannel 12 Armando Valdés eso fue aquí en Piedras Negras un joven de 18 años en Acuña en Acuña no están exentos de ese tipo de acontecimientos de hecho Acuña el año pasado fue uno de los tres municipios que más suicidios se registró en su haber sobre todo en hombres y lamentablemente en Acuña la falta de trabajo el problema con la pareja la depresión sobre todo es lo que ha ocasionado que las personas opten por quitarse la vida lamentablemente repito no hay campañas no veo yo algún desplegado en los periódicos cómo detectar qué ver qué hacer algún teléfono de algún psicólogo algo algo que nos diga qué tenemos que hacer en Acuña un chofer 32 años deja el pasaje termina de hacer su chamba se va y se estaciona y sabe qué hizo se quitó la vida Osiris Cantu nos informa aproximadamente las autoridades tomaron conocimiento de lo que vino a ser el quinto suicidio en lo que va de este año quien se quitó la vida respondía al nombre de José Fidencio Suárez Reyes de 32 años de edad él vivía en la calle Diego de Ibarra 429 del fraccionamiento fundadores lamentablemente bueno todo indica que fue por una decepción amorosa que esta persona decidió escapar por la puerta falsa quien dio parte a las autoridades quien lo encontró fue su mamá la señora Almarrosa Reyes Hernández de 59 años de edad de acuerdo al reporte de las autoridades esta persona este joven joven todavía 32 años se dedicaba era chofer de una combi de una combi del transporte colectivo y bueno de acuerdo a lo que su mamá dijo a las autoridades ella lo escuchó llegar anoche más o menos cerca de las 11 dijo que era muy peculiar para ella darse cuenta de cuando llegaba por el sonido el ruido de la camioneta el ruido del vehículo dice que llegó más o menos a las 11 se estacionó afuera de su casa y cerca de la entre una a una quince de la mañana al ver que no entraba a la casa salió para ver por qué razón no había entrado a la casa y que fue cuando lo encontró colgando en el interior de la combi dentro del vehículo el joven pasó un mecate lo ató al pasamanos y de ahí de ahí se colgó la señora lo bajó lo descolgó rápidamente pero ya no tenía vida dio parte a las autoridades y cuando llegaron elementos de la policía investigadora buscaban algún recado póstumo que pudiera haber dejado no lo hubo pero le empezaron a checar el celular mundo y se dieron cuenta que lo último que había hecho era estarse mensajeando con su expareja no se dio no se dio a conocer el nombre de ella pero le decía cosas como no te voy a ya no te voy a volver a molestar más ya no ya no voy a a perturbar tu vida y cosas así lo que indica para las autoridades que este joven se suicidó precisamente por una excepción amorosa por los problemas que tenía con su expareja y que fueron los que finalmente lo orillaron a cortarse la existencia esta madrugada repito el nombre José Fidencio Suárez Reyes de 32 años de edad colgado lamentablemente en el interior de la combi donde que conducía y viene a ser el quinto suicidio en lo que va de este año muchos ya para los meses que llevamos precisamente pues prácticamente uno por mes 18 minutos y serán las 8 de la mañana la temperatura en piedras negras se encuentra en los 22 grados centígrados dos suicidios triste situación hay que de verdad conocer a fondo lo que están pasando nuestros hijos hablar con ellos no deleguemos la responsabilidad de ser padres en el saldo en 20 pesos 50 pesos en el saldo voy a hacer una pausa comercial y regresamos con la sección del profesor Ernesto Ramírez Rueda y todos sus deportes mañana martes último día de los fabricantes de la expopil zapatera de León Guanajuato en piedras negras aprovecha porque no quieren llevarse nada ropa calzado cosmético toda la moda la tenemos para ti te esperamos en el salón de la CTM abierto de 10 a 10 El gas más seguro es el gas natural Conagas te recomienda si percibes un olor a gas abre la puerta y ventanas no acciones interruptores eléctricos y en caso de persistir contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año teléfonos de emergencia 7820085 y 782-2500 que nunca más se te acabe el gas siempre contigo Conagas la radio es noticia y radio zócalo noticias es la mejor opción escucha nuestros espacios informativos primera edición desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana segunda edición de 2 a 3 de la tarde tercera edición de 6 a 7 de la tarde todos de lunes a sábado y también presentamos nuestras emisiones dominicales primera edición de 9 a 10 de la mañana y segunda edición de 6 a 7 de la tarde radio zócalo noticias el poder de estar informado radio zócalo noticias el poder de estar informado ay 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 7 con 45 en la mañana no ganaron pasaron que es diferente sí definitivamente bueno vámonos con la información deportiva felicidades a todas las personas que le van a las chivas de los tigres ahora resulta que todo mundo es chiva ahora resulta que todo mundo es tigre bueno dale chanza vámonos con la información porque déjame comentarte que dentro de las finales de conferencia se está poniendo más que interesante el asunto en lo que corresponde al básquet y de las chivas Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... 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 Carbonífera y 5 manantiales, una mañana templada en los 20 centígrados. Cabe destacar que para esta tarde en el sur de Texas una temperatura se mantiene templada con máximas que oscilarán entre los 27 y los 28 centígrados. También se esperan precipitaciones en todo el sur de Texas, de hecho en ambas regiones, también en la región Carbonífera y 5 manantiales, esta tarde temperatura un poco más elevada y oscilará entre los 28 y los 29 centígrados. El porcentaje de lluvia que se espera para el día de hoy en nuestra ciudad de Piedras Negras serían un 30%, temperatura máxima en los 28 centígrados, así que prepárense porque a partir de la una de la tarde se intensificarán estas precipitaciones con tormentas eléctricas. Esta noche desciende la temperatura en los 22 centígrados y se espera una temperatura mínima también templada. Déjeme comentarle que el porcentaje también disminuye en un 20%, pero el día de mañana martes aumenta alcanzando hasta un 40%. También el día de mañana se espera un cielo nublado, tormentas eléctricas con una temperatura máxima que alcanzará a los 30 centígrados. Le comento que la noche del martes desciende la temperatura fresca en los 17 centígrados, también se mantiene este porcentaje en un 40%. Este miércoles como temperatura máxima se repite la historia, 30 centígrados, y por la noche desciende a los 19 centígrados. Pero es a partir del miércoles que vemos que las temperaturas cambian y a partir del jueves se empieza a elevar. El termómetro alcanza los 34 centígrados, una condición de cielo que será mayormente soleado y por la noche descenderá la temperatura a los 24 centígrados. Inicio de fin de semana, viernes y pleno fin de semana, sábado y domingo, esperamos temperaturas que oscilarán los 36 y los 35 centígrados. Así que si tiene planes fuera de casa, este fin de semana se presta bastante bien para disfrutarlo con los amigos, con los familiares. Y la noche de este fin de semana oscila la temperatura entre los 25 y los 22 centígrados. El lunes de la próxima semana, para que no se me vaya a confundir, también regresamos a estas precipitaciones, a este cielo nublado, temperatura máxima en los 31 centígrados por la tarde y por la noche, esperamos mínimas que descenderán a los 22 centígrados. Hasta el momento ya lo sabe, este es mi reporte del pronóstico del tiempo y le agradezco que nos haya acompañado en esta emisión de Red 12, los hechos a detalle. Mi nombre es Leslie de la Garza y nosotros somos la autoridad en el tiempo. Muy buenos días. Ocho minutos y serán las nueve de la mañana. Vamos con el previo de Abrazando la Vida, el profe Pedro con nosotros. Profe, buenos días. Muy buenos días, pues ya estamos aquí con un tema que nos va a hacer pensar y sobre todo para las épocas electorales, no vamos a hablar de política, pero sí para que podamos distinguir qué es lo esencial y qué es lo importante. A veces nos hacen creer en cosas importantes, pero no son esenciales. Entonces, ¿dónde está el enfoque? Lo esencial es en relación al ser, a lo mío, a lo interior, las fortalezas, las debilidades, más lo exterior serían las oportunidades. Por ejemplo, mamá que se preocupa porque su hijo estudia ingeniería. Es muy importante la educación, pero más importante la vocación. Lo esencial sería la vocación y lo importante la educación. Así que ese tema es el que vamos a tratar ahorita en un ratito más con Doris Ramírez. Interesante el tema, profe, y estaremos muy pendientes sobre todos estos temas que son vitales. El incremento, por ejemplo, de los suicidios, se llama mucho la atención. El tema de la edad de los jóvenes. Claro que sí. ¿En dónde se están registrando y por qué se están registrando? Hay una gran desesperanza en el mundo. Se perdió el sentido y el significado de la vida. Y se van en lo urgente, lo importante, lo que está afuera. Y lo de adentro, nos olvidamos. Pasa segundo término y luego cuando mueren, entonces recapacitamos. Así es. Tristemente así es. Gracias, profe. El profesor Pedro en Abrazando la Vida. No se lo pierdan unos minutos más. Ya, de hecho, en seis minutos más estará con ustedes con estos temas tan importantes. Márquenle, llámenle, escríbanle. Abrazando la Vida, un programa de verdad excelente, muy bueno. Bueno, vamos con imágenes que nos mandaron de la final, obviamente, ya anunciada. Tigres contra Chivas, Chivas contra Tigres. Y hay algunos fans que dijeron, a ver, Héctor Sergio, aquí van estas imágenes. Mira, esta es una imagen que nos vieron. Sí, señor. Arriba los tigres, dice esta persona. Muchas gracias, el tigre. Yo soy tigre de corazón. Ah, pero bueno. Bueno, para eso también nosotros tenemos respuesta, porque luego nos mandaron uno, un amigo trailero, y dijo, ah, sí, papá, pues ahí te va esta. Y mira lo que nos manda, puro Chivas. Soy Chivas de corazón, claro que sí. El próximo jueves platicaré con Ricardo Bueno, con Hugo Agundis y con todos los muchachos, el tejano, que todos los muchachos que son tigres. Acá de Chivas, pues nada más está Juan Montero Jr., Rito Lombraña, que ese es leal y un servidor. Los demás le van al Santos, le van a la América, Aurora le van a Necaxa, Armando Cruz Azul, Armando López le va al Cruz Azul. Musquiz, ¿a quién le vas tú, Musquiz? A las Chivas, muy bien. Dice Héctor Sergio, le voy a Tigres. Un saludo para Margarita Ortiz, que nos está viendo. Buen día, Liga Municipal de Básquetbol, desde el año pasado se suspendió por problemas en la duela dañada hace un mes, que se dijo que estaba reparada y no ha habido juegos. Ahora que por cuestiones de cortos eléctricos se han programado juegos hace tres semanas, no se han jugado, se suspenden. Bien, Ramón, ¿qué está pasando? Ramón es Ramón Sos. Vamos a ver si lo podemos traer, porque trae una agenda apretadona ahí, pero a ver si puede venir Ramón Sos al estudio. Hoy le hablo. Disculpe, buenos días. ¿En dónde se van a efectuar las entrevistas de Constellation Brands? En la Presidencia Municipal, el próximo jueves a las 8.30 de la mañana. Ahí se van a efectuar. ¿Cuándo pasará la repetición del concierto? No sé, producción, ¿cuándo pasaremos la...? En YouTube ya está, en YouTube ya está, pero lo vamos a subir y con gusto le informamos. Pero en YouTube ya está el súper concierto de Súper Estelar, que estuvo de primer nivel. 8.56, ya me voy. Gracias por su atención, a nombre de todos mis compañeros, de Leslie, de La Garza, de Ernesto Ramírez, allá en producción, todos los que colaboramos en Red 12, le agradecemos de antemano que haya estado con nosotros. Y mañana una cita con nosotros, de nueva cuenta, en punto de las 7 de la mañana. Que tenga usted una excelente semana, llena de bendiciones, de éxito siempre. Gracias. Héctor Sergio con usted. Hasta pronto. Pásela bien. Pásela bien. Pásela bien. Pásela bien. Pásela bien. Gracias por ver el video.